Personal de Odapas de Ixtapaluca se presentó en la esquina entre avenidas Coutémoc e Ignacio Zaragoza, en el poblado de Tlalpizáhuac, para reparar las dos fugas reportadas por los vecinos. Justo a la entrada de Zaragoza se registró una fuga de agua potable. Según refieren algunos ciudadanos, el paso constante de unidades de carga pesada ocasionó el desperfecto. Odapas lo resolvió de inmediato. En esa misma calle, a dos metros de distancia de la fuga de agua potable, se registraba un desperfecto en la tubería de drenaje, misma que Odapas atendió de inmediato cambiando el tramo dañado. Si usted tiene algún reporte para este departamento de Odapas de Ixtapaluca, puede canalizarlo al número telefónico 59 72 85 00. Informando para Canal 6, Cristian Hernández.